¡Qué gusto iniciar más vida a través de la señal de radio y televisión de Veracruz! Hoy saludándoles, llegando a cada rincón de este bello estado, los 212 municipios, los estados a los que llegamos en frecuencia libre 26.1 en televisión abierta y cada una de las televisoras y de los canales que tenemos para ustedes son para iniciar más vida. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas para que preparen el café, que preparen también el desayunito, que preparen lo que quieran y que estén con las actividades. Si es que nos siguen a través de las redes sociales, recuerden que ya tenemos aquí listo y preparado nuestro celular para ir dándole like al Facebook, al Instagram, a la página de Radio Televisión de Veracruz, RTV, Más Vida. Bueno, en fin, vamos a tener una gran cantidad de cosas. Hoy estaremos platicando de la política en el país, pero sobre todo de las mujeres, cómo estar trabajando en una sociedad en donde las mujeres participan de manera activa en la política. Pero también vamos a hablar de las personas ciegas, de las personas débiles visuales, de tener esta empatía como sociedad. Vamos a conocer la extraordinaria labor de la danza chicome, de los semilleros creativos de Veracruz. Y bueno, una gran cantidad de cosas. Vamos a tener música, vamos a tener participaciones y vamos a tenerlos a ustedes. A ustedes para que sean parte de este maravilloso programa que se llama Más Vida. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos. Más Vida, Más Vida. Más Vida, Más Vida. Más Vida. Más Vida. Son las 9 de la mañana con 32 minutos Estamos muy contentos Gracias por estar con nosotros En una emisión más de su programa Más Vida Y por supuesto con todo lo que ya les comentó Mi querida amiga Carla De lo que vamos a tener el día de hoy Hecho con muchísimo corazón Para todas las personas hermosas Que nos ven a través de la señal de radio Televisión de Veracruz A través de la magia del internet Gracias y un saludo a todas las personas Que nos están dando mensajitos De bueno pues como nos encontramos Por acá estamos muy contentos Y gracias a Dios te había protegido ¿Cómo estás Pepe? Bien, muy bien Oigan este Es que Esto de hacer Caminata al aire libre Hacer actividades Ya fuiste a la mañana Pero ahí por mi casa Se puede caminar Hay un parque Que se llama el Parque Laia Ay que está hermoso Que se llama Maravilloso Tiene calles Tiene Donde entrenar al perro Y está Es un bosque maravilloso Respiras aire libre Bueno fíjate que uno de los beneficios Grandes que tiene La actividad de la actividad al aire libre Es que captas y desarrollas Mucha vitamina E O sea Endorfinas y todo esto La vitamina E es la que da como el cafecito a la piel Y esto es súper benéfico Para asimilar cantidad de nutrientes Y pues te hace Aparte Independientemente de lo que pasa en tu cuerpo Dentro de tu cuerpo En tus órganos Pues es maravilloso Los árboles El cielo azul Que tenemos ahora ¿Verdad? Hoy sí Entonces aprovechar estos días De azueto De mal clima De lluvia De un viento fuerte Oye no nos vamos lejos Aquí en el Cerro de la Galaxia Que es una reserva natural En donde estamos ubicados Desde casa Radio Televisión de Veracruz Podemos salir a caminar Y las personas que llegan A ver ¡Qué maravilla! Y sí Tenemos la fortuna De estar Desde nuestra casa De las Y los veracruzanos En una reserva natural maravillosa Que es este Cerro de la Galaxia Lo vemos muy Un ejemplo muy cercano Alguien que quiero mucho Que toda su vida ha hecho ejercicio Como lo es Leti El cuerpo El músculo Tiene memoria Y entonces Nosotros debemos Tener el hábito Si es que todavía No lo tiene De en la mañana O buscar un espacio Durante el día De poder salir Caminar Disfrutar Relajarse Darse una pausa Respirar Despirarse De conocer a la gente De escuchar un poco de música Y bueno De darnos ese momentito ¿Eso te hace feliz? Sí, claro ¿A ti qué te hace feliz? Bueno Me hace feliz estar aquí Es Bueno Pero es que también Con estos compañeros Claro Claro Eso es obvio Y me hace feliz Cocinar Cocinar Ay bueno Eso sí Yo cuando estoy cocinando Estoy pensando En la gente Que va a comer En agradar Y es la forma de dar A todos nosotros Tenemos seguramente Cosas que nos hacen felices El caso es Bueno Vamos a ver esta reflexión ¿Saberte? ¿Saberte? La cuestión es ser feliz A toda costa Inténtalo Se puede Y luego Cada vez Resulta más fácil Alice Munro Bueno Y es que A mi manera Muy particular De ver La vida Es 100% Actitud Sí Claro Puedes enfrentar La peor crisis Económica Emocional De empleo Lo peor Que te puede pasar Y tiene mucho Que ver Con cómo La enfrentas Y no quiere decir Que si ya te corrieron De la chamba Te vas a poner A hacer una fiesta Pero ahí Tienes como la opción Tienes como esa opción De enfocarlo De enfocarlo de una manera positiva O enfocarlo de una manera negativa Y entonces Pues asumir Toda esta Todo siempre es un aprendizaje Sí Y disfrutar Si trabajas Disfrutar del trabajo Claro Y eso Eso mejora tu entorno Sí Y Yo digo que Eso de que hay que sufrir No ¿Para qué? Decía mi abuela ¿No? Vinimos a gozar Vinimos a gozar Y además con la comida Que hoy menciona Pepe Hay alimentos que te hacen felices ¿No? Por ejemplo El chocolatito ¿Qué más? El bacalao El bacala Algo que te Pues mira Hay cosas que ni siquiera Hay cosas que ni siquiera Son nutritivas O a lo mejor La chucha Pero a ti O que te Te traen un recuerdo ¿No? A la mejor de la infancia Que te remiten Que le dices Ay qué bonito La comida de las abuelitas Esa parte que te hace Sentirte feliz Pues ahí está la recomendación Del día Esta es la reflexión Para que en casa Nos platiquen ¿Qué les hace feliz? Un cafecito Claro De la mañana Un desayunito Salir a caminar Respirar Con el simple hecho De decir buenos días Eso ya tenemos La oportunidad De ser felices Cada mañana Pues nomás con el hecho De abrir los ojos Claro Así es Es para agradecer Pero lo importante Primero Y no es una cosa egoísta Primero Quererse a uno mismo Así es Y entonces si te quieres Pues quieres a los demás Por añadidura Claro Y a quien no le dices Bueno con permisito Que voy a pasar Con permiso Que yo vengo con mi felicidad Pues sí Pero si uno no No se quiere Uno no se tiene Respeto Pues eso no lo puedes Manifestar a los demás Bueno pues si a algunas personas Les hace feliz bailar Pues que creen Que tenemos música Eso A mí A mí me hace feliz bailar 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 Me encanta Claro A mí también me hace feliz bailar Bueno pues aquí está Les parece si Vemos y escuchamos A Cristian Castañeda En esta mañana Aquí En más vida Buenos días ¿Qué tal? Esto es desde el estudio Mi nombre es Iván García Y hoy les traigo Algo de salsa Y este es de un joven Cantautor Amante de su tierra Y de sus bellezas Y que ha navegado En diferentes géneros Y ritmos Cuyas letras Siempre están enfocadas En el amor Y en la naturaleza Él es Cristian Castañeda Y él es poblano De nacimiento Es vecino De nosotros Es originario De la ciudad De Teciutlán Y él aprende A tocar el teclado A cantar Desde muy joven Se dedica A tocar covers Y más adelante Pues se enfoca Su trabajo creativo En la realización De canciones Dedicadas A los pueblos Originarios A las ciudades Hermanas Del estado de Puebla Y bueno Luego de componer E integrar Temas de diversos géneros Que van del rock A la balada pop Finalmente Pasa a Este género Tan famoso Y que ha generado Bastante aceptación Sobre todo Y bueno Que ha Durante muchísimos años En todo el sureste mexicano Pero bueno Llama la atención Que es un cantautor poblano Pero viene Interpretando Salsa Y salsa original Él es Cristian Castañeda Y vamos a escucharlo Con este primer tema Que lleva por título Valiente Te amo Te admiro No sé cómo eres Por ser tan valiente Conmigo Te pido Que dejes vivir El resto De mi vida contigo Juntos a andar De la mano En el mismo camino Porque este mundo Exige Un corazón Un corazón que ya no Pueda sentir Y al tuyo Se aferra A luchar por ese único fin Que Dios nos pudo crear Es amar Es amar Yo no quiero intentar No quiero intentar Yo me quiero casar Me quiero casar Me quiero casar Me quiero casar Para contigo estar Hasta la eternidad Te amo Te admiro No sé cómo eres Por ser tan valiente Conmigo Te pido Que dejes vivir El resto De mi vida contigo Y juntos a andar De la mano En el mismo camino Porque este mundo Exige Un corazón Que ya no Pueda sentir Y al tuyo Se aferra A luchar por ese único fin Que Dios nos pudo crear Es amar Cristian Castañeda Cristian Cristian Castañeda Como valiente que soy No quisiera ser tu amor Sin un amor Dos latidos En un solo corazón Eres el amor De mi vida Oxígeno en mi pulmón Yo te traigo cada día Dentro de mi corazón De mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de bailar con este ritmo sabrosón Aquí en Más Vida Déjenme platicarles Iniciando el programa Comentábamos acerca de la participación De las mujeres en la sociedad De esta paridad, igualdad Y de todos los logros que hemos tenido Pero en sí El día de hoy Vienen a platicarnos Más a detalle Irma Chesti Viveros Directora en Educación Y también Sanicter Hernández Que es maestra en Redes y Sistemas Integrados Que el día de hoy Nos vienen a platicar Precisamente de esta importancia De nosotros las mujeres En todos los ámbitos ¿Cómo están? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Gracias por estar Buenos días Gracias por la invitación Pues el tema es ineludible El tema está sobre la mesa Es innegable que cada vez Las mujeres tenemos una participación Mucho más activa en la sociedad en general Pero muy particularmente en la política En donde hay ya incluso una ley De paridad de género Sí, claro Cuéntenme un poco su impresión al respecto Fíjate, a mí me parece Y no quisiera hablar del presente Sin retomar algunas cuestiones del pasado Porque el pasado finalmente es el que nos marca Y el que, bueno, o ha marcado la pauta Esta es una lucha desde el siglo XVIII De la decisión o la búsqueda de nosotras las mujeres Para tener o acceder a espacios de decisiones No solamente la decisión en el hogar Sino de la decisión de ser educadas De vivir en paz De tener derecho a tener una cuenta bancaria En fin, ha sido un trayecto De más de tres siglos Cuando se empieza a hablar de esa paridad De la que tú mencionas Y dicen, bueno, sí está bien Que participen las mujeres Y con el 30% Sí, vamos a cumplir una cuota El 30% Muchos años después Tal vez una década Un poquito más Dijeron No, 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 no Ahora que sea el 50% ¿No? Y sí, es muy interesante Hoy los partidos políticos Hablando en este caso de política Los partidos políticos hoy tienen que cumplir con una cuota El 50% de participantes Para candidatas a diputadas A senadoras Alcaldesas En fin Incluso gubernaturas Tienen que ser mujeres Entonces, ¿qué hicieron algunos partidos políticos? ¿O qué hacen algunos partidos políticos? Dicen, bueno, está bien En algunos casos Ponen como suplentes a hombres Para que después ellas renuncien En algunos casos Y en otros Ah, bueno, sí, ha habido casos muy sonados Por supuesto Por supuesto Les dicen las Juanitas Las Juanitas, así es Y en otros casos Vemos tristemente La llegada de mujeres Que llegan Se sienten Y de repente no saben qué hacer Lo platicábamos hace unos minutos Fuera del aire, ¿no? ¿Qué pasa? Pues llegamos, accedemos Y en lo último Que pensamos Es que estamos ahí Para representar Una cuota de género ¿No? Entonces Esa cuota de género También merece Que sigamos trabajando Por ellas Esta sororidad Esta solidaridad Esta idea de De trabajar entre mujeres De la empatía De la sociedad Pero por ejemplo En ese caso Me gustaría preguntarte ¿Qué falta? Porque sabemos que bueno Estamos en esta lucha Y han sido siglos Y han sido desde Francia Y luego desde Estados Unidos Y luego toda esta parte De los feminismos Y toda esta raíz Que tenemos como mujeres Pero decimos ¿Qué nos falta? Porque estamos en pleno 2024 Y todavía falta mucho ¿Qué sucede En estos pasitos? Fíjate que yo me pregunto Lo mismo Yo también Yo también me lo pregunto ¿Qué más falta? Y analizando La situación Realmente creo Que es una cuestión De cultura ¿No? Y la pregunta es Como mujeres ¿Qué podemos traer Diferente a la mesa? Que no sea una réplica De la forma de gobernar Del varón O del sistema patriarcal Odio usar esa palabra Pero es la realidad Sí, sí Forma parte De un sistema De una cultura Yo me pregunto ¿Qué pensaría Hermila Galindo El día de hoy? ¿Verdad? Al ver que dos presidentas Perdón Dos candidatas A presidenta Pues dieron la contienda Y que finalmente Tenemos una presidenta En México Cierto Que me sorprende En realidad Que Estados Unidos No nos haya ganado La carrera en eso ¿No? Platicamos precisamente De ahorita Con todo este Suceso En el debate Trump-Biden ¿Quién podría ser La persona Que tiene una gran posibilidad De vencer a Trump? Y todo el mundo Piensa en Michelle Obama Claro ¿No? Entonces ¿Por qué? Sería la pregunta Y si creo que Michelle es la antítesis De Biden Digo de Trump Perdón Precisamente Porque ella tiene Una cualidad femenina Que no sé si a ustedes Les pasa lo mismo A mí me transmite Cariño ¿No? Empatía Empatía Es un amor maternal Pero fuerte Sí Fíjate que Perdón Sí, sí Fíjate que Una de las Pues razones Que Daban los detractores Antes de que existiera Esta paridad de género Contra las mujeres Era que Nosotros Por razones Hormonales Por ejemplo De crianza Emocionales Podíamos Dejarnos llevar Para tomar ciertas decisiones Cuando nos bajaba la regla En fin Cuando estabas en tus días Difíciles O en la menopausia O en la menopausia Por ejemplo Y sin embargo Fuimos dotadas Así como De esa parte hormonal Fuerte Que a veces Es difícil de llevar De un sexto sentido Que nos hace Ser multitask Que a mí Esto es importante Por supuesto De atender varias cosas Al mismo tiempo De una sensibilidad A flor de piel De un poder De observación Enorme Que nos hace Llegar a un punto Estratégico De la toma De decisiones Sí Fíjate que Ahora que comentas esto Retomo el concepto Que ya manejaba Empatía Claro Hoy estamos En sociedades Donde El momento El contexto histórico En el que vivimos Estamos dándole Un respeto A esas emociones Hablando del sistema educativo Nosotras venimos Somos profesoras normalistas Venimos de la escuela normal Y ¿Qué es lo que encontramos? Que los nuevos planes de estudios Hoy en día Que es la nueva escuela La famosa nueva escuela mexicana Nos habla precisamente De la cultura de paz De la empatía Del respeto A los derechos humanos De la igualdad Que esas emociones De la igualdad Que todas esas emociones Eran cargadas Hacia las mujeres Entonces ¿Qué mejor momento histórico Como el que vivimos hoy Donde Bueno pues Las riendas de este país La gerencia de este país Y de este estado Va a estar en manos De mujeres La gerencia ¿No? Y Habría que observar El papel Que puedan desempeñar ¿No? ¿Sabrá un antes Y un después de esto? Sí Esperemos ¿No? Yo creo que positivo Situación que platicábamos Irma y yo Precisamente Con respecto a que ya se nos hace Bueno quizá a nosotros no Pero a los jóvenes Se les hace muy común Este derecho de las mujeres A participar A votar Y ya no lo ven como algo Un logro Un logro Un logro Un logro Me llamaba mucho la atención Ahorita en las encuestas Que las mujeres jóvenes De 18 a 25 Si tuvieron una votación importante Hacia Maynes Y yo me imagino Digo bueno Todas estas mujeres Que han luchado ¿No? Por tener voto Por tener una representación Es que votarían por una mujer Porque es algo tan simbólico Y tan importante para la mujer Pero las chicas jóvenes No lo están viendo así Lo que pasa es que ellas Nacieron ya en este sistema En donde la mujer ya ganó espacios Exactamente En donde ya no es difícil Ver una superdirectora De una mega empresa Transnacional Y nada de eso Y que le costó muchísimo Para llegar ahí Para estas nuevas generaciones Está normalizado Para las personas Que estamos arriba De los 30 años Decimos Wow Que logro Que logro Ir a votar Que logro Tener un cargo Sí Tener un cargo público Que haya paridad Que logro Tener una credencial Para acudir A las urnas Y votar Que logro Poder salir a cenar sola O sea Que logro Tener mi sueldo Y pagarme mis cosas Y todo Estaba yo Estaba escuchando el testimonio De la película Podemos trabajar Podemos trabajar y podemos hacer Esta parte de sociedad Finalmente tenemos 30 segunditos Para irnos al corte ¿Qué mensaje hay Para quienes nos ven En este momento? Hombres y mujeres Porque aquí el mensaje Es parejo Sí, claro Aquí el mensaje Tiene que ser igual Creo que va más A los hombres Creo que han evolucionado Un poquito más tarde Que las mujeres Tenemos el tiempo encima Nada más Hay que construirnos Sí Hay que construir De construir De construir De construir Una nueva sociedad Una nueva visión Y también Este trabajo Hacia nosotras las mujeres De autoconciencia Todo lo que Todo lo bueno Que merecemos Muy bien Y bueno Trabajar en favor De otras mujeres Por supuesto Hacer este camino Al andar Como dice la canción Así es Muy bien Irma Muchas gracias Anicte Vuelvan por favor De verdad que Estos temas Nos importan muchísimo Y a la gente Que nos está viendo En esta mañana Más Vida Las familias de Más Vida Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Por la invitación Gracias Buen día Ana Pepe ¿Qué hay del otro lado? Oye pues estamos Muy interesados Por supuesto En que vuelvan Nuestras especialistas Que estén con nosotros Para seguir hablando De este tema De la importancia De la participación De las mujeres En la política Porque Pues viendo Analizando Yo creo que Que hoy en día Nuestra sociedad Es como Como más amena ¿No? Donde Realmente Hay una convivencia Entre hombres y mujeres Y podemos disfrutar De esas charlas Por ejemplo O disfrutar De trabajar Con mujeres O tener una jefa Que es mujer ¿No? Todavía tenemos Yo he vivido Mucho trabajo Que hacer Mucho trabajo Que hacer Mientras tanto Vamos a ir Una pausa Es nuestra primera pausa Te recordamos Nuestras líneas telefónicas 2288-42-3500 Para que nos mande Sus comentarios Es muy breve Regresamos No le capi 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 Y bueno, pues recuerden que Say Cabrera Corporativo tiene estas inscripciones para que ustedes puedan participar en la carrera técnica de corte y confección, de curso básico de corte y confección. Y si tú quieres tener más información, bueno, pues ahí están los datos que acaban de ver en pantalla, mi querido Pepe, por si queremos hacernos unos atuendos maravillosos, brillosos y todo. Es bonito ver cómo van cortando la tela. Ay, sí, es una maravilla. Sí, eso que eso. Pues vamos a inscribirnos, ¿no? Vamos a... pues sí, ¿no? Si es que tenemos tiempo. Oye, Pepe, pues ¿qué te parece si nos vamos con Anita y con Leticia? Vamos a ver qué tienen ahí. Vamos. Bueno, pues me da muchísimo gusto esta mañana recibir a una persona que, bueno, pues ya conozco desde hace una buena cantidad de tiempo, Sarai Landa, de la Asociación de Estudiantes y Trabajadores Ciegos y de Vídeos Visuales del Estado de Veracruz, Asociación Civil. Acabé. Sí, ya decíamos que estaba bastante largo. Sarai, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por el espacio a nombre de la asociación y, bueno, de las personas a las que va dirigido precisamente este tema, ¿no? O el motivo de la entrevista. Oye, le preguntaba yo a Sarai en esta charla, Anita, sobre qué tanto espacio han ganado en la sociedad en su lucha por un lugar, los ciegos y débiles visuales en general. Y me devastó su contestación y me dijo, ¿cero? Poco. Y el espacio físico, nada. A ver, cuéntanos un poco. Primero de ese espacio en la sociedad y luego un espacio físico para reunirse. Bueno, empezando por el espacio respectivo a la sociedad, definitivamente se oye violento, ¿no? Pero sí es una lucha que diario tenemos que hacer. Tanto a las personas que salen a buscar un empleo como las que ya lo tienen, las que trabajan como mamás o como mamás de casa, ¿no? Hasta en esas labores de sensibilizar y concientizar. Porque se hablaba de que ya estaban sensibilizados, que ahora tocaba concientizar o viceversa. Y resulta que están a la par. Esas dos acciones prácticamente siguen estando latentes. Y pues aún y con que actualmente la inclusión está de moda, ¿no? Resulta. Siendo que la inclusión es algo por lo que las personas vulneradas venimos trabajando desde hace tantos años, ¿no? Desde que adquirimos una discapacidad o nacemos con la discapacidad, ya es algo que tienes que hacer. Y en cuanto al espacio físico, pues hablando de la asociación, sí, desgraciadamente, hace unos años se tuvo que dejar el lugar que había sido nuestro hogar por muchos años. En donde el espacio, no solamente el entorno del departamento, sino también los alrededores ya eran conocidos y dominados por los compañeros que asistían, ¿no? Teníamos un espacio donde hacíamos nuestras reuniones y pues lamentablemente por cuestiones de economía lo tuvimos que abandonar. No hemos encontrado el lugar adecuado y actualmente, pues lastimosamente estamos rentando un lugar únicamente para guardar las cosas, ¿no? Porque después de la pandemia nos hemos volcado a hacer las actividades sin abandonar a nuestros beneficiarios de manera virtual y algunas mixtas, sí, pero no en un espacio que ocupe nuestra asociación por muchos motivos, ¿no? Pero principalmente, pues sí, hay mucha parte en lo económico y que no hemos tenido así como que el espacio adecuado y apto para también nuestras necesidades. Oye, Saray, nosotros como sociedad, las personas que a lo mejor tienen en casa a una persona débil visual, ¿de qué manera podemos ayudarlos? Bueno, está claro que todos necesitamos de todos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el caso de las personas que vivimos en condición de discapacidad. Como dicen, cada cabeza es un mundo. Todas las personas somos diferentes. Entonces, aquí yo creo que lo esencial es, primero, no olvidar que somos personas con alguna condición, con alguna diferencia, pero todos tenemos diferencias, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de las personas con discapacidad visual, sean ciegos o sean débiles visuales, pues, o baja visión, que es el término correcto y más actualizado, digamos. Por no harí susceptibilidades, ¿no?, del gremio y de las personas que apenas están en ese tiempo de rehabilitación, de asimilación. Pues, yo quisiera decirlo así, lo mejor es que no olviden que somos personas y que tenemos los mismos derechos. Y en cuanto a la ayuda, pues, lo principal es presentarse primero, identificarse, nunca abordarnos de una manera brusca, por mucho que sean sus ganas de apoyarnos, ¿no?, su emoción. Ok. Siempre ser muy respetuosos y preguntar si necesitamos ayuda. ¿Te parecería correcto, no agresivo? Por ejemplo, si tú ves a un débil visual o a una persona absolutamente ciega, tocarle, por ejemplo, el hombro y preguntarle si necesita ayuda o simplemente con acercarse. Acercarse, ¿no? ¿Hasta dónde uno puede llegar? Porque yo estoy segura que muchas personas no brindan la ayuda porque sienten temor. No saben cómo. No conocen. Sí. Es un terreno desconocido para muchos. Exacto. Sí, el contacto físico, pues, es la única manera de que una persona, por ejemplo, ciega o con baja visión, que su campo visual no sea mucho, pues, no se va a dar cuenta que te estás dirigiendo a ella, ¿no? Ajá. Entonces, sí podría ser un pequeño toque en el hombro o en el brazo. Nunca, nunca tratar de tocar nuestro bastón y menos si vamos así caminando porque, pues, muchas veces eso es lo que hacen, ¿no? O si ven que te vas a caer, lo primero que hacen es tocar el bastón y detenerte. Ajá. Entonces, eso es un gran error que por muchas, pues, buenas intenciones que haya, no, no sé, no es lo correcto, ¿no? Ajá. Al contrario, nosotros nos pone alerta y decimos, ay, ¿qué pasó aquí, no? O qué pretende esta persona, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es así como que, hola, buenos días y un toque en el hombro. ¿Necesitas ayuda o, este, qué vas a cruzar, qué buscas? Las personas que tienen baja visión actualmente utilizan un bastón verde, que es su identificador, pero hay otras que usan un botón con un ojito y dice, tengo baja visión. ¿Y dónde lo traen? Lo traen prendido aquí en el pecho. ¿Es visible? Sí. Las personas, por ejemplo, los compañeros que aquí en Jalapa lo usan, precisamente eso es lo que ellos expresan, ¿no? Que es una forma de que las personas incluso no los agredan y no digan, ay, como que me pregunta si sí ve, porque a veces no requieren un bastón. Ajá. Porque su resto visual todavía es bastante o suficiente como para no utilizar un bastón, se sienten todavía seguros. Bien. Pero si necesitan ayuda y el indicativo, pues, es el botón que utilizan. Sara, entonces lo primero es acercarnos, hablarles y ya luego poner mano en hombro y preguntar si necesitan ayuda. Así es. Aquí me gustaría rápidamente, porque tenemos ya poco tiempo, ¿qué les recomendarías a las personas, a las parejas, a las madres o padres que tienen o descubren que hay un problema con la visión de su bebé? Pues, primero que nada, si es a tiempo, más posibilidades hay de que los niños o los adultos incluso se rehabiliten, médicamente hablando, pues, de que tenga la atención requerida, ¿no? Pero que se acuerden que tienen los mismos derechos que ellos, que pueden hacer una infancia, pueden tener una infancia igual a la de otros niños, siempre y cuando se les proporcionen las herramientas necesarias. Y que pueden recurrir, como a nosotros, por ejemplo, instituciones, organizaciones, asociaciones expertas. Aquí en Jalapa está el Centro Estatal de Tiflología Educativa, en el CRISPR, y ahí hay maestros capacitados, maestros que los van a orientar de una manera adecuada. Y, pues, no, ahí con eso evitamos que haya personas con discapacidad visual, rezagadas. Generalmente, cuando se adquiere en una edad ya adulta o jóvenes, hay mucho bloqueo, ¿no? Mucho shock y, aparte, como que sentimos que la vida se acaba, se detiene. Si estás estudiando, ya no puedo estudiar. Trabajando, ya no puedo trabajar. Oye, no es una desgracia, no es una vergüenza, simplemente es una condición. Es una condición. Entonces, apoyar, ayudar a quienes descubren que de repente empiezan a dejar de tener ese 100% de visión. Y acercarse a los especialistas en cuanto detecten alguna señal o algún signo. Y, por supuesto, también a las asociaciones que siempre están dispuestas a apoyarlos, ¿no? Dirección, teléfono, ¿dónde podemos comunicarnos? Bueno, el teléfono se los puedo proporcionar, es 2281-5941-59. Por el momento no contamos con un número fijo, pero igual nos pueden buscar en Facebook como Tiflo Café Literario Jalapa. Son una de nuestras múltiples actividades como asociación. Y, bueno, primero que nada, pues nosotros les podemos indicar la forma de ayudarnos. Lo mejor es no olvidar que nada más no vemos o tenemos una baja visión, pero hablamos y escuchamos perfectamente. Afortunadamente nos podemos expresar y les podemos decir, no, pues sí, sí voy a cruzar o no, ¿sabe qué? Muchas gracias. Ya llegué a mi destino, estoy esperando a una persona, pero se acerquen a nosotros. Muchísimas gracias, Saray. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Oye, Anita, a ver, ¿tú seductoramente has un llamado a todos los empresarios? Pues no seductoramente, porque hay empresarias también, pero a ver, abiertamente es un llamado para que apoyen a la asociación que no tiene un espacio físico. Hay asociaciones y en especial la asociación de estudiantes o trabajadores ciegos y visuales no cuentan actualmente, que es algo que nos alerta mucho. No cuentan con un espacio físico en donde poder reunirse y continuar con este gran trabajo que están haciendo. Seguramente muchas personas que nos están viendo se van a comunicar ahorita para poder continuar y tener ya un espacio fijo y digno. Tenemos 30 años de experiencia. 30 años de experiencia y ayudar a muchísima gente. De manera gratuita. Muchísimas gracias. Y bueno, a continuación vamos a ver un reportaje de nuestra bella ciudad, que es Jalapa, pero en esta ocasión de Jalapa Antiguo, el barrio del dique. Amigas y amigos de Más Vida, hoy nos encontramos con Jorge Díaz, que es el creador de Jalapa Antiguo. Y nos va a platicar sobre este hermoso barrio. Así es amigos, estamos justo en el corazón del barrio del dique. Justo donde estamos parados, en la parte de atrás, está la calle Francisco González Boca Negra, que antiguamente era el cauce del río Carneros. En algún momento de su historia se entubó y se conoce ahora la calle que tenemos atrás. Este río viene desde las montañas del cofre de Perote y a su vez llega a lo que conocemos hoy como la represa de San Roque, allá por los rumbos de Imac. Y desemboca finalmente en los lagos, que conocemos como el Paseo de los Lagos. Básicamente este es el punto más interesante para iniciar esta bonita historia de este barrio, que puede ser un futuro del barrio Mago. Porque estamos en uno de los lugares más visitados por los jalapeños, ¿qué nos puedes platicar de estos lagos? Bien, existe la creencia de que el lago que tenemos atrás es oficial y no, este lago pues tiene todo el tiempo del mundo. Realmente se crea este lugar lacustre por precisamente el río Carneros. El segundo lago que continúa también es natural. El tercer lago que existe en este paseo ya es un lago artificial. Lo que conocemos como Paseo de los Lagos. Haber creado alrededor de los mismos un circuito, surge en el gobierno del gobernador Rafael Murillo Vidal, entre 1979 y 1973. Surge esta idea de crear un paseo para la recreación de las familias jalapeñas. Y en esa misma idea se fue más a Misión Saúl y se creó el tercer lago donde se conocen, el Islote. Originalmente en el siglo XIX se llevaban a cabo regatas. Inclusive había conciertos sobre lanchas. Es decir, había botes en los que acudían las familias y en medio había una persona que cantaba y escuchaba música también. La Casa del Lago fue originalmente la fábrica que le dio nombre a toda esta zona, que era una fábrica de lados y tejidos. Entre otras fábricas estuvo la fábrica de la Providad. Después, cuando ya estuvo en decadencia todo lo que era esta industria textil, este edificio se convirtió en un centro de tenerías, donde muchas veces los productores terminaban echando al lago todos los desechos y esta parte era un lugar donde proliferaban los sopilotes. Posteriormente se construye lo que es la Casa de Artesanías, que muchos así lo conocimos en algún tiempo, donde se llevaban a cabo muchos eventos artísticos. Y ya finalmente la Casa del Lago, que hoy conocemos, que se celebra en la serie de... Que bueno, a los jalapeños en realidad le llamamos de las dos maneras, me parece, ¿no? Todavía, sí. Todavía hay muchos Casa del Lago, otros de Artesanías, pero ubicamos perfectamente de qué nos referimos, que es este distrito. Estamos en la calle de los atletas. ¿Qué tiene esta calle de interesante? Bueno, es aparte de bonita por su ornamentación, sus árboles. Entonces, en 1883 se fundó este paseo que le llamaban el Paseo de los Asientos. Este paseo se caracterizaba porque tenía 40 pilastras en los costados, lo que hacía que marcara el límite de la amplitud de este paseo, que era prácticamente una avenida para ese entonces. Originalmente eran 40 pilastras, hoy solo quedan 6. Pueden verlas y quedan escondidas entre el bullicio, entre la toquería, entre la distracción del transeúte. Aquí se encuentra la Basílica Menor y Jorge nos va a platicar sobre ello. Como muchos sabemos, todo barrio, toda colonia tiene su capilla y el dique no es la excepción. Se funda a finales del siglo XIX una capilla familiar de uno de los benefactores de la ciudad y alcalde, Pantaleón Cerdán, en la cima de esta pequeña loma que tenemos a mi espalda, bajo la advocación de Santa Bárbara. Es importante mencionar esto porque la advocación a la Virgen de Guadalupe surge hasta 1963. La antigua iglesia fue demolida en 1995 para construir el edificio que conocemos actualmente. Y es hasta el 2013 cuando adquiere la categoría de Basílica Menor. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido. Muchísimas gracias, Conge, por esta interesante charla. Yo soy Esperanza Galindo y esto fue Más Vida. El día de hoy me encanta recibir aquí en Más Vida la oportunidad de conocer y de invitar a la sociedad en general. ¿A dónde creen que nos vamos a ir? Espérenme tantito. Me voy a poner mi jersey de la carrera Coatepec Pueblo Mágico 2024 que se va a llevar a cabo en los próximos días y que además el día de hoy nos están acompañando los organizadores Carlos Roberto García, Erick Alcántara. Chicos, ¿cómo están? Gracias por venir a invitarnos. Ya nos estamos preparando. Tenis, todo listos porque nos vamos a organizar. ¿Ya viene? ¿Para cuándo? Ya viene. Pues ya, gracias por la invitación. Pues ya estamos a prácticamente un mes exactamente. Es el 4 de agosto. La carrera es de 5 y 10 kilómetros. Y también tenemos la carrera infantil. Bueno, la ruta de la carrera es por las principales calles de Coatepec, el centro de Coatepec como tal. Y bueno, este año es el horario de salida es a las 7 de la mañana. Ya que en años anteriores había sido 7.30, pero por las condiciones del clima decidimos adelantarlas a las 7 de la mañana. Y bueno, pues ya prácticamente estamos listos para la carrera. Oye, Erick, me encanta la idea de presentar estos jerseys que además son tan coloridos y demás. ¿Qué tienen de especial estos jerseys? Porque además vienen acompañados de una de medalla que está preciosa. Cuéntanos un poquito de los diseños. Agradecerles Pepe, Carla, el que nos hayan estado aquí recibiendo hoy. La verdad es que, bueno, bien contentos de que en esta 12ª edición estamos plasmando en los diseños de las playeras lo que es el alma y el corazón. En la playera del alma pueden ver algunos como si fuera humo, como si fuera neblina, que es precisamente representando el humo de un café humeante, un café coatepecano. En la neblina, el clima típico de Coatepec, en lo que es el corazón de Coatepec, bueno, también viene ahí marcada una familia porque es la gente de Coatepec lo que hace muy interesante. Esa azul que vemos es la del alma. Exacto. Y esta que tengo aquí, me voy a tapar un poquito para que la puedan observar. Esta es la del corazón. Lo más padre, Pepe, amigos, amigas, es que puedes elegir este jersey, pero además puedes elegir la medalla que a mí me encanta. Déjenme ponerla aquí. Esta es la medalla del alma. Y esta es la del alma. Esa es con esa playera. Muy bonita, que tiene un cafecito, tiene un granito de café. Ese es el coate, que es el granito de café. ¿De quién es el diseño? El diseño, ay, no recuerdo. Sobre todo un grupo de creativos y creativas. La verdad es que sí, se creó hace, en el 2008, 2009. O sea, coate ya se lleva la carrera de Pósito hasta el tiempo. Ya lleva toda la, desde que fue la primera. Y esta es la del corazón. El corazón de Coatepec. El corazón de Coatepec. Y, bueno, pues, estamos preparados para recibirlos este próximo 4 de agosto. Señalar que esta semana es la última semana. Tenemos hasta el domingo 7 de julio para poder precisamente escoger el diseño y su talla. Se las garantizamos. Ustedes se inscriben y les garantizamos la talla y el diseño para entregárselos el día sábado 3 de agosto en el Palacio Municipal. Y, bueno, pues, al cruzar la meta, con la satisfacción de haber realizado la prueba, pues, te vas a llevar la medalla que hayas elegido, alma o corazón de Coatepec, ¿no? Pepe. Qué bonita está, ¿no? Está padrísima. Categoría. Este, bueno, sí es importante mencionar que, aparte de que es una carrera recreativa para muchos, también tenemos categorías y una premiación asegurada de 70 mil pesos a repartir entre todas las categorías. También a la carrera infantil se le premian en efectivo, se le da su medalla, su premio y su dinero en efectivo. Todas las categorías desde los 3 años hasta los 14 se premian y desde ahí empezamos con la categoría juvenil, que es 15, 16 y 17 años. Y, bueno, de ahí empezamos con la libre de 18 en adelante, libre, máster, pero todos, todas las categorías están premiadas en efectivo y, bueno, el monto total es de 70 mil pesos a repartir. Oye, pero lo mejor de todo, Pepe, adelante, por favor. Para participar es importante, necesario inscribirse, ¿no? Sí, claro. No tienes pretexto para ya ir este año. No, qué gárbaro, ¿no? Sí, ya. Perdió, me decimos a ir, no, claro, yo les voy a aplaudir, sí, sí, 10 kilómetros, yo aplaudo con todas mis fuerzas. Tienes que comprometer aquí con toda la lucha. En serio, no, 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 porque además déjenme decirles que el staff de Más Vida han sido runners, han participado en un montón de carreras, han ido a la carrera de Cotepec Pueblo Mágico y, además, 12 años que se siguen haciendo y, además, que siguen participando las familias. ¿Cuál es el beneficio de correr? ¿Cuál es el beneficio de esta carrera? Bueno, de entrada, el beneficio de hacer el deporte, ¿no? Hacer ejercicio. Luego, la convivencia es totalmente familiar. Tenemos un café especial, edición especial de la carrera. Se hizo el Cuate, una obra de arte por una amiga que es artesana. Hizo el muñeco, el grano con el corazón. Entonces, va a estar ahí para poderse tomar la foto del recuerdo. Y, bueno, tenemos la hidratación que se es garantizada para todos con bebida isotónica. Entonces, la verdad es que es una carrera bien organizada. ¿Van a salir desde dónde? Salimos del parque, del corazón de Cuatepec. Salimos, damos la vuelta por las principales calles de Cuatepec, que ves los tejados, la arquitectura, las iglesias, todo lo colonial. Y regresamos al mismo punto de partida. Es un circuito de cinco kilómetros. Y quien corre diez, le da dos vueltas a ese circuito. Entonces, corres en las calles. La gente de Cuatepec, la que no sale a correr, sale a apoyar. Entonces, la verdad es que es una gran fiesta. Es una gran fiesta la que se hace. Nosotros, como organizadores, ponemos marimba en algunos puntos de la ruta. Batucada, batucada. Entonces, es un ambiente súper familiar y que te motivas. Hay gente que luego le da miedo correr, pero el solo hecho ya de ir con compañero de dos mil participantes, te lleva. Claro, y equipo de auxilio también, ¿no? Tenemos también el apoyo de protección civil, todos coordinación con el ayuntamiento. La verdad es que, bueno, pues tratamos de cubrir todas esas partes. Y con esta carrera se inician los festejos del nombramiento de Cuatepec Pueblo Mágico. Del aniversario. Del aniversario. Este Cuatepec fue el primer Pueblo Mágico aquí en Veracruz. Y con la carrera damos inicio a los festejos. Pepe, tú dices. Bueno, pues sí. Tenemos 40 segundos para despedirnos. Yo digo que si quieren informarse en Facebook, los encuentran como Carrera Cuatepec. Es correcto, sí. Y el teléfono, ¿nos lo pueden repetir? 22, 88, 53, 78, 86. Pues ahí está la carrera. Ustedes ya saben, eligen su playera, eligen también su medalla. Y esto es una maravilla para que podamos disfrutar. Y estaremos en la banqueta apoyando. Y estaremos en la banqueta apoyando. Y van a correr. Mira, Pepe y yo vamos a estar con la marimba. Van a correr acompañados de aquí, de Carla y de Pepe. Van a estar ahí. Ya, los vamos. Chicos, Carlos, Eric, gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Ya saben, a correr. Bueno, mire, siempre aquí, yo creo que uno de los grandes valores de este espacio es que tenemos las mejores invitaciones. Entonces, la que le voy a presentar, pues, por supuesto, no es la excepción. Está conmigo Jalil González. Él es director artístico de danza Chicome. Y, bueno, nos viene a hablar un poco de la labor de investigación de danzas y tradiciones del Estado de Veracruz que llevan a cabo en este colectivo. Y que tendremos oportunidad de ver sus resultados en una próxima presentación que tendrán. ¿Cómo estás, Jalil? Hola, hola. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Mi nombre es Jalil González. Soy egresado de la Superior de Artes de Veracruz. Y, bueno, trabajamos en una compañía que se llama Danza Chicome. Es una compañía que nos dedicamos a la investigación, documentación de música, danza y tradición oral mexicana. Pero, bueno, ahorita estamos trabajando nuestros proyectos en la Huasteca Veracruzana. Esto me encanta. La Huasteca riquísima en todos sentidos. Sí. Lo que buscamos proyectar de la Huasteca es esta parte no tan comercial, aunque la palabra comercial no la creo muy adecuada. Pero regularmente cuando hablamos de Folflor y hablamos de Huasteca, nuestros referentes es Chicontepec y Pánuco. Balcón de la Huasteca, justamente. De la Huasteca, Pánuco con indumentaria, el vestuario blanco del maestro Ramón Valdiosera y el de Chicontepec, el bordado de hechizo y el traje de uso normal. Entonces, esta parte que es como muy comercial o muy conocida, bueno, nosotros buscamos mostrar la parte que no se conoce de Veracruz de la Huasteca. La Huasteca es un lugar muy vasto y, bueno, buscamos mostrar esta parte no tan conocida. Muy bien. Cuéntame un poco, ahí estamos viendo un ensayo. Ah, sí. Este es, bueno, el trabajo que estamos realizando ahorita en colaboración con el ballet de la Benemérite Escuela Normal Veracruzana. Correcto. Un proyecto de investigación que realizamos en el 2019-2020 en la zona de Citlaltepec y Sierra de Tontepec. Ahí estuvimos documentando fiestas, perdón, el Día de Muertos, que a comparación de la zona de Tempual, Tantochuca, es Chantolo. En la zona baja no es Chantolo. Después pasamos a lo que es las fiestas a la Virgen, en novenario del 12 de diciembre. Y al final cerramos con una de las fiestas vivas, que es la fiesta del Huapango. Una fiesta que sería como un fandango para la comunidad sureña de la cruz. Ok. Sí, lo que vemos acá en la zona de Tlacotalpan y esta parte de la cuenca, ¿no? Oye, cuéntame un poco acerca de, tendrán una presentación. Sí. ¿Cuándo y dónde? Perdón, el próximo domingo 7 de julio tenemos una función. Mostramos este trabajo de investigación y, bueno, la función es en el auditorio de la Benemérita Escuela Normal de la Cruzana. Y, bueno, tiene un donativo de 50 pesos, que esto es para... Regalado. Sí, es para solventar los gastos que hacen falta en producción. Sí. ¿Qué veremos ahí? ¿Qué tipo de... es un performance, es una danza como tal? ¿Qué es? Ok. El equipo de Danza Chicome estamos integrados por tres amigos en este proyecto. La primera parte la maneja Melanie Smith. Ella es egresada de teatro, aparte de danza folclórica y artista visual. Bueno, ella se encarga en la cuestión del montaje de teatro, porque, bueno, esta función lleva un poco de teatro. O sea, es escénica. Sí, es escénica. Y, bueno, también esta historia bailada, desde el Día de Muertos hasta la Fiesta del Guapango, es una fiesta que he bailada a partir del teatro y de la expresión corporal que ha trabajado la maestra Melanie. Yo me encargo de la cuestión coreográfica y artística, el montaje de las danzas y de los bailes. Y, bueno, también trabaja el maestro Daniel Romero, él es de la ciudad de Córdoba. Y, bueno, él se encarga de la cuestión de utilería, vestuario y la imagen de los bailarines. Muy bien. Me da la impresión de que Chicome tiene algo de náhuatl, pero como no hablo náhuatl, pues mejor te pregunto. Sí, yo soy originario de un pueblo que se llama Citlaltepec, en la zona de la Huasteca Baja, específicamente de la sierra de Otontepec. Bueno, yo no soy náhuatlante, pero, bueno, mi zona es una zona náhuatl. Entonces, sí hay como un conocimiento básico. Y, bueno, en los inicios de Danza Chicome éramos siete los que la fundamos, que de alguna manera tuvieron que moverse de Danza Chicome porque tenían otros proyectos. Y, bueno, ya se quedó el nombre como siete y nosotros decidimos de alguna manera mantenerlo. Pues yo creo que mercadológicamente me suena muy bien porque es corto, tiene un significado, que a lo mejor ahora ya no pega tanto, pero al final lo que se busca es que la gente lo recuerde, ¿no? Claro, y también uno dentro de la manera de ser de Danza Chicome es buscar dar como un reconocimiento al trabajo de todos los que hemos sido Danza Chicome a partir de su nombre. Pero también desde su fundación buscamos ser, de alguna manera homenajear a quienes han sido parte de nuestra formación. De hecho, lo platicaba hace poco en una entrevista, leía un artículo sobre la fiesta del Huapango en Amatlán, Veracruz. Sí. Y, bueno, había una frase en Ténec, perdón, no la recuerdo textualmente en Ténec, pero decía, ¿cómo le dices a tus antepasados que la gloria de sus ancestros sigue vigente? Ay, qué bonito. Sí, entonces esa frase la buscamos como también proyectar en la escena, que todo lo que se presenta es como memorar a quienes fueron parte de lo que vivió la comunidad y sigue viviendo. Fíjate, algo referente a esto justamente es que los mexicanos somos una mezcla infinita de razas, pero la que prevalece, por supuesto, es la de los pueblos originarios. Claro, sí, 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 que de alguna manera ya se ha ido como urbanizando y se ha ido modificando por muchos factores, también como la migración. Sí, claro. Algo que vemos en la zona de la Huasteca donde trabajamos documentando es, por ejemplo, las danzas, que en sus orígenes la mayoría eran danzas solo dedicadas para varones o hechas para varones, que tenían que tras vestirse para representar a la mujer. Bueno, ahorita hay dos puntos, que la mujer ya entra a las danzas como en esta cuestión. En esta cuestión como del empoderamiento femenino. Y también otra manera o otro factor que ha influenciado es que los hombres han emirado. Entonces ya no hay hombres que bailen la danza y lo que hace la comunidad pues le entramos. La manera es que no se pierda. O sea, antes se vestían de mujer y hoy las mujeres se visten de hombre. Exacto. Porque ya no hay. Sí. O sea, cada vez hay menos. Sí, de alguna manera lo que buscan es mantener la tradición. Algo que yo me gusta como mencionar es que, por ejemplo, quienes, en algunos lugares, quienes hacen la tradición todavía siguen siendo los hombres. En danzas o ritualistas, curanderos, pero las que manejan o llevan la tradición oral en la comunidad son las mujeres. Bueno, pues es una labor en conjunto. Sí, en conjunto. Y solamente repetir, ¿es el próximo domingo? Domingo 7 de julio a las 5 de la tarde en el Auditorio de La Normal. Muchísimas gracias, Jalita. De verdad te agradezco que hayas venido a platicarnos un poco de este espectáculo que es familiar, que usted puede ir a ver. Está en un lugar muy accesible de la capital Veracruz. Así es, los invitamos a cerrar nuestras redes sociales. Estamos como Danza Chicome en Facebook e Instagram. Muchas gracias. Y bueno, tenemos al aire la laja Tancoco. Vamos a ver de qué se trata. Gracias. 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 que les de nuestros propios locales, gente muy preparada con una trayectoria impresionante, sean quienes vayan acompañando artísticamente a estos jovencitos, ¿no? Entonces, artistas gráficos, escultores, pintores, artesanos, personas pertenecientes a comunidades de lenguas originarias, sean quienes impulsen a estos jóvenes, los acompañen semanalmente en diferentes actividades para que también ellos tengan una vinculación, ¿no? Y justo la idea de los semilleros es poder abarcar todas estas zonas que tal vez por situaciones geográficas, por momentos culturales, tal vez no se les dio tanto un foco. Y bueno, que ahora la idea es como que se fomente este espacio y también tengan esa participación activa y sobre todo que lo puedan mostrar dentro y fuera de sus comunidades. ¿Esto se da en todo el estado de Veracruz? Sí, correcto. Del norte al sur, desde este estado tan diverso y tan largo que es, hay semilleros desde Jarana, desde Lírica, desde Gráfica, desde Alfarería, desde coros comunitarios, coros en lenguas originarias. Y se va desde todo el estado. Y justamente una de las actividades iniciales o previstas para estos semilleros es una reunión donde todos los participantes puedan mostrarse en un escenario. Que también tener menos de 15 años y ya estar arriba de un escenario mostrando un obra de teatro, también una exposición, cantando, tocando un instrumento. Esto es algo impresionante. Entonces, aquí en Veracruz, el 11 de julio se va a llevar a cabo Tengo un Sueño, que es la muestra en escena y también en obra de todo lo que sucede dentro de estos espacios de trabajo, donde los chicos preparan una obra, una pieza y es mostrada al público. ¿En dónde? ¿En dónde y a qué hora? Esto se va a llevar a cabo en el Teatro del Estado. Es entrada gratuita, solamente con llegar el día 11 de julio a las 13 horas. Podremos ver durante tres horas a más de ocho semilleros creativos del estado de Veracruz, ¿no? De los que puedo mencionar comunidades como Cozamaloapan, Tlacotalpan, La Huasteca y diferentes zonas de lo largo y ancho de Veracruz, que bueno, estarán compartiendo justamente sus actividades. 11 de julio, 13 horas, Teatro del Estado. Pues es la próxima semana. Sí, ya la próxima semana. Sí, el jueves de la próxima semana. Yo siempre he dicho que en el territorio veracruzano hay mucho talento, hay muchas personas que solamente están esperando como la oportunidad de demostrar el talento y la creatividad que tiene. Y me parece fantástico que Semillero Creativo sirva como espacio para precisamente apoyar, dirigir y que nuestros jóvenes, nuestros niños tengan cosas muy buenas en que enfocar su tiempo. Claro, y la verdad es que es impresionante el trabajo que hacen los chiquitillos porque desde pequeños tienen no solo una sensibilidad, sino de verdad una expresión inigualable, ¿no? Entonces, también para quienes nos están viendo por allá, si les interesa saber cómo en qué zonas están los semilleros, pueden entrar a la página de culturacomunitaria.gob.mx y ahí va a desplegarse más de 440 semilleros creativos en todo el país. Y también en las páginas de la Secretaría de Cultura de Veracruz, en Facebook, Instagram y X, pues pueden ir como viendo en qué zonas en específico del estado. ¿Y hay fechas específicas de inscripción, Pablo? Pues realmente como tal, ¿no? Suceden durante todo el año, donde se vienen estas muestras, ya son más o menos en esta época del año. Entonces vamos a pensar que después de 6, 7 meses de trabajo, se inician como en enero y ya de ahí poco a poco pueden ir como acoplándose. Pero pueden ingresar también sin ningún inconveniente en cualquier momento del año. Pero bueno, como para tener más cercanía, pues los invitamos a que el 11 de julio estén en el Teatro del Estado. Claro, sí. Se den una idea y se motive. No, y de verdad que es una cosa que simbra mucho emocionalmente ver a chiquitillos que toman el escenario, que lo hacen suyo, que en exposiciones las hacen suyas y que uno piensa que como algo tan hermoso puede provenir de sus manitas. Entonces, es eso, proviene de ellos, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Es hecho de ellos para toda la comunidad. Ahí está el semillero, ¿no? Ahí está justamente las semillas que brotan. Muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Gracias, Pablo, por este trabajo. Y hay que recordarles la página para que puedan buscar ahí el semillero que les toquen. Sí, es, es, ay, perdón, se me fue el nombre, es comunidadcolectiva.gob.mx y en la página de la Secretaría de Cultura de Veracruz, www.culturaveracruz.gob.mx. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos el 11. Lleven a nuestros pequeñitos y a los jóvenes a los centros semilleros y para que tengan más noción de lo que es, bueno, pues el 11 de julio en el Teatro del Estado a las 3 horas. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahora nos vamos desde el estudio con Cristian Castañeda. Música. Estamos escuchando Salsa realizada por el poblano Cristian Castañeda y vamos a escuchar un segundo tema que lleva por título Motivos. Queremos agradecerle, como siempre, su atención. No se olviden seguirnos en redes sociales como RTV Música y en plataformas digitales. También síganos en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Iván García. Nos vemos y nos escuchamos desde el estudio. Hasta la próxima. Música. 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 Pero creo que no tiene un final y me besé, me besé y me enamoré, me enamoré de ti. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y la maravilla de lo que tenemos en Estudio G, que es la presentación de todos estos artistas que llegan a diferentes puntos, no solo de Veracruz, sino de otros lugares que llegan para participar y para darles más vida con la música. Oigan, pero más vida también hay con las fragancias, con los perfumes. ¿Quién no es amante de los perfumes? ¿De quién llega y se puede poner una fragancia de acuerdo a tu tono, a tu piel, a tu ánimo? En fin, el día de hoy nos está acompañando Elizabeth del Río, que me da mucho gusto recibir a Eli, que tengo el gusto de conocer ya hace algunos días. Hola, Carla. Y que hablando de Quintesencia, que tú eres parte de Quintesencia. Eli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, Carla. Gracias, gracias a ti. Bienvenido de estar aquí. Cuéntanos un poquito de Quintesencia. ¿Qué es? Pues Quintesencia son perfumes inspirados en marcas reconocidas. Entonces, puedes encontrar tus aromas favoritos. Tenemos ahora sí que una amplia gama en el catálogo y que puedes encontrar ahora sí los aromas que te gusten. ¿Va por temporadas, por ejemplo, un perfume? O sea, si a lo mejor es la temporada de invierno, de otoño, ¿puede ir variando las fragancias? Sí, ahorita en primavera, verano, normalmente son cítricas, florales, frutales, hasta un tono amaderaditas, se puede uno probar. Y ya para invierno, otoño, se usan más fuertes, dulces y más especiadas. ¿Por qué decimos, por ejemplo, que a ti sí te queda este perfume, te huele mucho mejor a ti que a mí? ¿Qué tiene que ver con eso? Pues cada quien tiene una química en la piel. Entonces, lógicamente, al tener el aceite esencial o la sustancia olfativa ya, la esencia del perfume, pues ahora sí, con la química de tu piel, cada uno, pues ahora sí, transmite un aroma diferente. O sea que, por ejemplo, podemos llegar a Quintesencia y decir, a mí me gustaría, Eli, que me dieras algo floral, a mí me gusta lo floral. ¿Tú nos puedes hacer recomendaciones? Sí, sí, tenemos varios perfumes florales. Entonces, dentro de lo floral puede ser floral frutal, floral cítrico, floral amaderado. Entonces, vamos viendo con tu tipo de piel, ahora sí, cuál te puede convenir. Tenemos probadores en las tiendas. Ah, eso está padrísimo, porque además, bueno, siempre es importante mencionar que te da como un toque. ¿Qué beneficios hay de utilizar un perfume? O sea, ¿quiénes pueden usar perfume? Pues los perfumes los podemos utilizar todas las personas. Aparte, creo que es como un accesorio personal. Ahorita hay, pues, unas tendencias nuevas en perfumería y lo más padre es que tengas tu toque personal. O sea, ya no oler como la persona, como las tendencias grandes de un perfume que se usaba siempre. Si no, puedes probar ahora, pues, diferentes tendencias que hay y atreverte a tener una personalidad diferente con el perfume que usas. ¿Cuáles son esas tendencias, por ejemplo? Están los perfumes ahora, los perfumes nicho, que son perfumes de alta gama en el mercado y entonces son perfumes que son como creaciones de obra de arte. No son marcas comerciales, no son perfumes para hacerlo algo comercial, sino simplemente es, pues, ahora sí, una obra de arte que te pones en perfumería. Entonces, no hueles igual a las demás personas. Eso está bonito porque como que lo personalizas. Miren ustedes, aquí estamos en pantalla viendo algunas de las presentaciones. Estas son las presentaciones que tienen en Quinta Esencia. Así es, estas son las presentaciones de los perfumes clásicos y estas son las presentaciones de los perfumes de nicho. De nicho. ¿En dónde está Quinta Esencia? ¿Cómo podemos encontrar? Yo quiero mis fragancias porque yo me encantan los cítricos. Si yo quiero ir a Quinta Esencia, ¿en dónde o cómo podemos encontrar? Estamos aquí en Plaza Cristal, Planta Baja, local H35 y en Coatepega, Arteaga 44. Oye, qué maravilla. Pues, gracias, gracias, Eli, Eli del Río, que hoy nos está acompañando de Quinta Esencia y que, bueno, pues, seguramente vamos a poder encontrar. Ahí están los datos. Ay, este huele delicioso. Ahí están los datos en pantalla, que es lo que estamos viendo, que este huele muy rico, para que ustedes puedan conocer lo que tenemos en Quinta Esencia. Eli, muchísimas gracias. Muy gracias a ti, Carla. ¿Te quedas un ratito más? Sí. Sí, perfecto, porque tenemos el otro lado, más aquí en Más Vida. Gracias. Pues, aunque usted no lo crea, los perfumes han marcado épocas en la vida social, pues, yo creo que del mundo. Claro. Aquí, por ejemplo, en esta zona, hubo una época del English Leather, del Grey Franel, de hasta Brut. Dime otro, ayúdame. Pero, bueno, sí se marcaron. Aguas de Colonia. El Chanel número 5. El Chanel número 5. La colonia, agua de colonia Sambors, que era un perfume. Adelante. Que era una noción más propia como de, para los niños, ¿no? Sí. Y este, y se marcaron épocas muy, muy claramente. Los extractos. Sí, claro, de los perfumes. Claro. Ay, qué maravilla de los perfumes. Yo soy fan de los perfumes. Sí, también. O sea, tengo colección de perfumes que ríe. Sí, sí, sí. Y bueno, en la cuenca del Papaloapan somos muy perfumados. Muy perfumados. Oye, más todavía con el calor. Y talqueado. Y talqueado. Y talqueado las mujeres. Bueno, no sé hoy. Sí. Pero salían, se marcaban y salían todas talqueadas. 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 Oye, y ahora hay tendencia, por ejemplo, que las cremas y los talcos le ponen la esencia de tu perfume favorito. Claro. Entonces eso también te puede ayudar a que huelas de pe a pa. Completamente. Por todos lados. Al aroma que les gusta. ¿Y saben cómo se pone el perfume? Claro. Que dicen que, ¿qué? Por si me besa, por si me abraza, por si se pasa. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Larry! ¡Era lo de los perfumes! Ya nos vamos, oigan. Gracias por haber sido parte de más vida. Un excelente día. Y la luz del sol, en la pantalla de la luz, se encontró con esas noticias.